Amigos, ¿qué tal? Se preguntarán, ¿dónde estoy? ¿Qué hago en este barrial? ¿Qué es esto? Estoy en el Huila y vamos a buscar una cascada Primera parte, ¿cómo negar? Antes de llegar a Santa María, ya casi llegando, encuentran este aviso. Cascadas de Yarumal y Marsella. Van a tomar este broche. Si está abierto, lo dejan abierto. Si está cerrado, lo dejan cerrado. Y van a ir hasta por allí, a la otra montaña. Bueno, y una vez usted haya bajado todo, ha entrado a llegar a este portón. Mucho poder el de este carguero, vean. Va hasta abajo la carretera y de ahí para allá, de ahí para allá que al hombro, en bestia, ¿cómo llevan ya el...? El moto, la baja. Ah, eso están bajando. Y para subir, lo mismo en moto también. Sí, en moto también. El poder de esta máquina. Bajamos un cerro muy, muy difícil, como en caracoles. Bueno, ahora vamos a seguir caminando por acá y vamos a treparnos a esas montañas. Maletica el hombro. Aseguramos la motito. Y nos fuimos. Vamos a caminar. Vamos a cruzar un río que está crecido. Siempre por acá. Bóticas de caucho, ¿no? Siempre. Que vean esto. Vean el río como está de negro. Este es el río Bache. El río Bache, en honor a los indígenas que vivieron acá. Es común. No tan común, pero sí sucede que los campesinos encuentren objetos, vasijas de barro, morteros, todas estas cosas cuando están cierra la tierra. El sitio que vamos, el acceso, es libre. Es decir, no le van a cobrar nada. Aprovechen eso mientras está así. Oh, mira. Está aterrador, miren. Tiene que haber llovido muchísimo hacia arriba, hacia las cabeceras. Bueno, les decía entonces que aprovechen. Aprovechen lo que tienen libre y que pueden visitar aún. Como ven, el camino está en muy buenas condiciones. Esto se debe a tres hermanos que tienen una finca ya arriba, más arriba. Ellos se encargan de cuidar esto, de mantenerlo así porque por acá suben y bajan sus productos. El café que vimos allá lo bajan ellos por acá y lo bajan en moto. Por todo este camino suben y bajan en moto. Son muy diestros, muy hábiles. Y esta es la vida del campesino, mis amigos. Estar trabajando en estas condiciones duras, súper fuertes. No tiene derecho a enfermarse, no tiene derecho a querer ir a una biblioteca. Todo le queda lejos. Todo es difícil de conseguir. La mayoría del campesino en Colombia vive en montañas. Los grandes latifundios tomaron los planos, los valles, las planicies. Siguiendo este camino ustedes van a encontrar estos dos mangos. Esta es la clave que usted necesita. Aquí es el lugar donde usted va a llegar. ¿Sí lo vieron? Aquí. Entonces, el más gruesito va a seguir hacia la finca. Y este pequeño, obviamente, va hacia allá a la quebrada. La quebrada por ese sanjón. Es decir, en medio de las dos montañas. ¡Vamos! Una de las frutas que usted puede tomar casi sin problema en Santa María es la guayaba. Casi nadie le va a decir nada porque usted se coma una guayabita. Tiene todas las vitaminas. Tiene hasta carne porque tiene gusanitos. Aquí nos encontramos estas dos chicas disfrutando de la quebrada. Míralas. Ah, si allá les tienen su comedero, su bebedero. Bueno, bebedero ya aquí. Allá deben echar su comidita. Míralas. Bueno. ¿Equera que les decía qué botas? Miren. Acá usted se va a meter todo el tiempo en la quebrada. Así que, aquí vamos. Hola. Y nuestra misión es quebrada arriba. Así que vamos, pues. Seguimos caminando junto a la quebrada de Arumal, municipio de Santa María Huila, buscando la cascada la Marsella. Miren la cantidad de agua que está dando. ¡Wow! Este charquito está hondo así que vamos a tratar de bajar. Pasar por esta pared agarrados por acá. Otro más. Eso. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Llegando comida para la casa, ¿eh? Estamos cerca. La de arriba está. Llegamos. Ya hay chorritos por acá. Mírenlos tan lindos. Qué hermosura esto. Ah, llegamos. Llegamos. Allá. Vamos a acercarnos más. Ya pueden ver la neblina saliendo disparada de la disparada de la cascada. Miren. Segunda parte. Ay, ¿qué cascada? Qué hermosura. Vean esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Vamos. ¿Quién es ese hombre? Estamos acá en la desembocadura del río. Entonces, un vecino, esta la quebrada, donde está la cascada, la quebrada de Llanurón, un vecino me dijo que arriba había unas pocetas. Vamos a ir a buscarla. Bueno, para llegar a esto, entonces, bajamos todo el camino, el puente, y entramos aquí por la quebrada, ¿no? aquí por este lado, aquí por este lado. ¿Verdad? Acá hay un caminito, venimos acá, y vamos a pasar la quebrada, y el camino sigue allá. Allá arribita, y caminamos un poquito más. Llegamos a esta cerca, pasamos el broche, siempre se dejan cerrados, ¿no? O como estén. Si estaba abierto, se deja abierto, si estaba cerrado, se deja cerrado. Pasamos el broche, seguimos subiendo, y aquí junto al monte, encontramos esta bajada. Y por acá es donde nos vamos. Vamos. Listo, llegamos a la quebrada, y allá arriba está. Así que caminamos un poquitico por la quebrada. Vamos. No hay problema. No hay problema. Vamos a tratar de pasar aquí por esta pared. No hay problema. Vamos. Eso. Eso. Esto. Muy bien. Y acá si lo logramos. Eso. Para ir al lado de arriba, vamos a irnos por acá. Mucho cuidado. Eso. 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 Y aquí ustedes pueden nadar Esta parte es bajita hacia allá Es bastante hondo pero muy divertido Muy divertido este lugar Ahora vamos a tratar de subir por allá A ver que vemos allá Vamos, con cuidado Con cuidado Ando con calma, sin afanes Despacio, esto Listos Eso Aquí vamos A todo esto es divertidísimo, mira Mira, allá hay otro más Otro pequeñito Pero el más agradable es este No se imaginan Mandarse por acá Sentado ¡Bum! Allá Listo, es el último regalo que les tenía Ahora sí nos vamos Nos vamos a hacer en duro Pésimo y de buenas no todo lo que vieron Vieron cascadas, pocetas, caminos Vacas cachonas Miren Por si faltara No, esto es muy bello Este pueblo es una maravilla Este pueblito Este pueblito es solo montañas y agua Pues claro, tenía que haber miles y miles de cascadas De bañaderitos De cosas que son muy lindas Que vale la pena ver Vengan y visiten esto Diviértanse por acá un rato Aprovechenlo Cuídenlo Quiénanlo Verán en cuenta que no tienen que irse tan lejos Para ver cosas muy bonitas Salimos otra vez al potrero Bien ¿Qué tal les pareció? Ah, es que la naturaleza es lo mejor Uno de los mejores planes del mundo es disfrutar de la naturaleza Disfrutar el verde, el aire limpio, el campo, de los sonidos, de la fuerza, del agua, de la gravedad De las maticas raras, de la relación entre las plantas así enredándose unas con otras Y todas se necesitan De la lucha del hombre por tratar de ganarle un espacio a la naturaleza Y ella siempre recorrando Ahí encima de una roca Encima de una roca amontonada a tierrita y ahí le nació otra planta Bueno, vamos ¿Listo mis amigos? Eso fue todo por ahora Espero que se hayan divertido en esta aventura Que vengan a conocer las cascadas de Yarumal y Marsella en el municipio de Santa María Y que se diviertan mucho Aprovechen estas bellezas que tiene nuestro país para ofrecernos Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!